¡Lashley! ¡Wow! ¡Claymore! ¡A MVP! Así que ya sabéis, si queréis que el sábado nos veamos aquí en primicia con la review de SmackDown, tenéis que apoyar el vídeo a likes, están superando unas cifras tremendas. Creo que la última review de SmackDown tiene alrededor de 2.400 likes, una cifra brutal para el canal. Hoy vamos con un Raw muy especial y es que volvía el público en menor medida, pero volvía el público ya que la WWE le ha copiado un poquito la idea a All Elite Wrestling, cosa que me parece perfecto. Y ha añadido a superestrellas de NXT y del Performance Center como público en Monday Night Raw e imagino que también en NXT y en SmackDown. Así que vamos a ver cómo ha sido el regreso del ruido, de los cánticos en el público en el programa rojo y vamos allá con la review del Monday Night Raw del 25 de mayo. Yo soy Robert, empezamos. El show lo abría Kevin Owens con una nueva edición de su programa y tenía invitadas muy especiales. La primera que iba a entrar es la Raw Women's Champion Asuka que yo sinceramente me troncho de risa con ella e iba a entrar cantando el nombre de Becky Becky. Esta iba a ser interrumpida por las demás, primero por Charlotte la cual le pidió a Kevin Owens que le hiciese espacio entre las cuerdas para que entre la reina, seguidamente Natalya que le pidió en cambio disculpas a Kevin Owens por destrozarle todo el escenario de su programa la semana anterior. Y por último iba a entrar Nia Jax que es la que tiene rivalidad con Asuka y también con Kairi y Shane de la cual no supimos nada en todo el programa para celebrar un pequeño brawl, es decir, se dieron hostias por todos lados. Básicamente esto era para crear ambiente en el combate que iba a suceder más tarde una triple amenaza entre Nia Jax, Charlotte y Natalya por ser la contendiente número 1 de Asuka en Backlash el próximo 14 de junio. Y vamos a tener el primer combate de la noche y ojo porque ya lo habéis visto en la miniatura, teníamos el Andrade contra Apolo Cruz por el USA Championship. Tenía muy clara la victoria de Apolo Cruz y es que era ahora o nunca, después de ese raw after media, después de ese combate con Aleister Black donde no ganó si no recuerdo mal pero hizo un combate tremendo, Apolo Cruz solo ha recibido que buenas noticias y puseos por parte de la WWE hasta que consiguió esa oportunidad titular pero se lesionó y ha tenido que esperar un mes más para tener esa revancha. Iba a ser Andrade, sinceramente, el que se luciese más durante el combate aunque bueno, no iba a terminar bien. El momento crítico fue cuando Andrade por error golpeó a Celina Vega, la cosa es que no le hizo ni una pizca de gracia. Esto sumado a la victoria de Apolo Cruz, sumado a algo que iba a pasar durante el show me hace pensar que el nuevo rey de los latinos, el nuevo favorito de Celina Vega es Ángel Garza y no el ídolo. Apolo Cruz iba a poner punto y final con un par de esplases e iba a ganar el combate por pin de manera bastante sencilla. Se vio, bueno, una victoria fácil para Apolo Cruz que luego tuvo unas emotivas palabras y en general todo el universo WWE por redes sociales se puso muy contento de ver triunfar a Apolo Cruz, alguien que no se ha rendido nunca en su trabajo y que al final ha recibido aquello que buscaba, que es un título. Personalmente me encanta mucho más el personaje de Andrade pero el reinado ha sido muy malo, es que no le han dado defensas, no le han dado absolutamente nada. Y bueno, Apolo Cruz no es santo de mi devoción pero le deseo que le vaya lo mejor posible porque es un auténtico atleta de los pies a la cabeza y vamos a ver si tienen grandes ideas y grandes planes para él. Segmenta ahora de las icónicas que regresaron hace un par de semanas con esos títulos por pareja entre Ceja y Ceja. La semana pasada perdieron en ese combate titular y en el backstage tuvieron sus pequeños ahí encontronazos y es que Billie Kay le dio un bofetono a su amiga Peyton Royce. Iban a salir de las dos para Billie Kay pedirle perdón a Peyton Royce y luego van a ser interrumpidas por las campeonas, por Alexa Bliss y Nikki Crow. Esta última iba a dejar una buena promo de la amistad y bueno, cuando se formó este extraño tag team entre Nikki Cross y Alexa Bliss todos pensamos que iba a acabar con una rivalidad entre ellas, a todos nos gusta más, sus versiones creo que fuera de tag team pero después de la promo de ayer de Nikki Cross tengo más claro que nunca que eso no va a pasar, al menos en un futuro cercano ya que Nikki Cross habló de la amistad de una manera muy emotiva. Finalmente, las icónicas iban a golpear a Nikki Cross y Alexa Bliss y terminaban el segmento alzando los títulos y estoy seguro de que en Backlash tendrán su combate y probablemente su victoria. Tocaba el turno del programa de MVP, el Biblon, con Drew McIntyre como invitado especial. MVP iba a presentar al escocés mencionando como la persona que iba a perder su título en Backlash. Después de estar charlando un ratito, Drew McIntyre preguntó, vamos a ver MVP, el bidón de leches está Bobby Lashley, el cual apareció y Drew McIntyre contestó con una Claymore a MVP, Bobby Lashley acudió a su ayuda y no hubo un controlazo entre ellos, simplemente salieron por patas y MVP un poquito lastimado. Pero es lo que tiene cuando te metes con nuestro flamante campeón de la W. Tenemos combate chicos, ojo porque este momento me parece muy importante en la noche Kevin Owens contra Ángel Garza. Kevin Owens era atacado por Garza antes de empezar el combate en la pasarela y le dejaba la pierna tocada para el resto del match. Durante todo el combate se iba a resentir de ese ataque, pero bueno, iba a poder pelear hasta que finalmente Ángel Garza le aplicó su remate e iba a ganar por contigo de 3 a Kevin Owens. Creo que no somos conscientes del antes y el después que significa este programa de Raw para el latino. Básicamente se acaba de convertir en el top 1 del equipo de Celina Vega, ya que Andrade ha perdido el título y por error golpeó a Celina. De hecho pudimos ver a Andrade muy furioso en el backstage porque sabe que acaba de ir cuesta abajo. Y Ángel Garza acaba de ganar por pin a Kevin Owens, o sea, no es algo que haga cualquier persona. Y hablando de Kevin Owens, no me gusta nada como la están llevando, o sea, ganó su combate en WrestleMania contra Seth Rollins y absolutamente nada más, porque de verdad no le hacen hacer nada interesante más que sus programas donde él es la persona secundaria y ahora perder un combate este señor merece más. Y vamos a tener otra competición, en este caso de golf, entre los Street Profits y los Viking Riders. Sinceramente la primera de todas, la del baloncesto, me pareció divertido porque era algo diferente y bueno, para un programa está bien, pero ahora que ya llevan tantas semanas consecutivas, sinceramente me parece aburrido y un poco ridículo también. Así que no me voy a detener mucho chicos, el final del segmento terminó con básicamente todos asustados de un cocodrilo en un campo de mini golf, sí, un poco ridículo. Teníamos combate chicos, después de una fabulosa promo en Backstage del Mesías de los lunes por la noche, sus secuaces Austin Theory y Buddy Murphy se iban a enfrentar a Aleister Black y Humberto Carrillo. Todos sabíamos que ese combate estaba preparado para que Humberto Carrillo recibiese el pin y Austin Theory entrase a la facción de una buena manera, ganando y llevándose la victoria, es decir, haciendo en el conteo, vaya. El combate realmente fue muy sencillo para los chicos de Seth Rollins y es que ahora mismo esta facción es de lo mejor que tenemos en Monday Night Raw, Seth Rollins con el personaje del Mesías, mejor dicho, Seth Rollins-Hill es algo increíble, es de verdad, todo lo que toca Seth Rollins, todo lo que hacen sus versiones de Hill son increíbles, pero es que este Mesías, este Mesías está haciendo con Buddy Murphy y Austin Theory una facción tremenda, o sea, tal cual está la división por parejas, este equipo es lo mejor, el mejor equipo, el mejor grupo que hay en Raw de lejos. Bueno, también en SmackDown, ¡qué leches! En NXT ya con la Andispiretera te lo discuto, pero es que, ojo, ahí están, ¿eh? El combate se lo iban a llevar, como digo, a Austin Theory aplicando su remate y pin a Humberto Carrillo, pero es que lo interesante venía luego, ya que Aleister Black, cansado, subía con una silla para aporrearlos a todos, pero le hacían lo mismo a Humberto que le hicieron a Rey Misterio, colocarle el ojo contra el escalón metálico, perdón, y Seth Rollins amenazaba a Aleister Black que si se movía un paso más le iban a clavar el ojo de Humberto en ese escalón, por lo tanto Aleister Black se tiene que contener y el equipo del Mesías de lunes por la noche se retira con una flamante victoria. Y se anuncia para la semana que viene que Seth Rollins será el host de la ceremonia de retiro de Rey Misterio. Obviamente no hay que asustarse a que Rey Misterio no se va a retirar, esto es parte del KF, no hay problema, vamos a ver cómo termina. Y también se confirma que Aleister Black se enfrentará a Seth Rollins la semana que viene, me hubiese encantado que fuese en pay-per-view, pero bueno, a ver qué pasa. Y vamos a tener una pequeña y breve promo de Edge en Backstage, que hoy nos iban a ver las caras con Randy en el ring, de hecho Randy ni iba a estar, y bueno, hablaba obviamente de su combate en Backlash, de cómo ha descubierto la manera de sacar su mejor versión, y ojo porque es muy curioso, menciona que ha estado viendo el documental de Undertaker, The Last Ride, y que le ha motivado muchísimo, y es que está verdaderamente preparado para ganar a Randy Orton en Backlash, cosa que honestamente no creo que vaya a suceder. Teníamos la triple amenaza para saber quién sería el aspirante número 1 al título de Asuka en Backlash, el próximo 14 de junio entre Natalya, Charlotte Flair y Nia Jax. Combate muchísimo más entretenido de lo que a priori pensaba, la verdad, me sorprendió para bastante bien. Ni Natalya ni Charlotte debieron estar ahí, básicamente porque Charlotte es la campeona de NXT, y Natalya viene de encadenar varias derrotas contra Shayna Baszler, luchadora que ha desaparecido del mapa. Natalya y Charlotte iban a protagonizar un combate bastante técnico, y dejando un grandísimo aumento, aplicando ambas una powerbomb a Nia Jax contra la mesa de los comentaristas. El combate lo iba a ganar finalmente Nia Jax, obviamente aplicando su Samoan Drop a Natalya, y ahora sí, siendo oficialmente el aspirante número 1 de Asuka, y se enfrentarán en Backlash el 14 de junio. Y vamos a tener unos pequeños vídeos de los dos, bueno, amantes del título 24-7, el campeón Rob Gronkowski y Ertruth, que quiere recuperar a su baby. Título que no vemos desde WrestleMania, y que la W debería regresar para hacer segmentos entretenidos, aunque imagino que debe ser difícil, ¿no?, hacer segmentos con tantísima gente junta, por el tema del coronavirus y demás, así que es comprensible. Ric Flair estaba anunciado para aparecer de alguna manera en el show, y lo hizo mediante un vídeo hablando del combate de Edge y Randy Orton, donde únicamente mencionaba que Randy será quien gana el encuentro, punto y final. Pequeño vídeo promocional de Liv Morgan que iba a ser igual de insignificante que el de la semana anterior, ya que Liv Morgan lo que necesita son victorias, combates, y no este tipo de vídeos, W no avanzamos. Llegábamos al main event, chicos, Street Profits contra MVP y Bobby Lashley, ya que estos últimos retaron a las campeones por pareja en el backstage. El retiro de MVP es un cachondeo, ¿no?, tuvo ese fake retiro porque no ha parado de pelear, sinceramente, el tío, aunque de manager con Bobby me flipa, o sea, MVP me encanta que esté de nuevo presente en Raw semana tras semana, da muchísimo juego. Prácticamente fue MVP el que peleó el combate, un combate para nada atractivo, no demasiado entretenido y tampoco, bueno, sin entender un poquito por qué está en el main event, lo entiendo porque están Bobby Lashley y Drew McIntyre iba a estar más tarde también presente, pero no hubiese puesto este combate, creo que la triple amenaza por sacar un aspirante, por ejemplo, hubiese sido mejor. Bobby Lashley, cansado de esperar, iba a anular el combate por descalificación, después de ingresar al ring y aplicar esa Full Nelson a Monter, justo cuando iba a llevarse la victoria sobre MVP. Después aparecía Drew McIntyre para no decirle hola precisamente, y se iban a enganchar los dos, tenían que aparecer varias superestrellas para separarles, y este programa de Raw que terminaba con el campeón de la WWE y el aspirante Bobby Lashley, bueno, formando ahí una batalla campal. En general me ha parecido un Raw bastante, bastante sólido, y es que la WWE en general está encadenando buenos programas, mi nota sería un notable bajo, sería entre un 7 y un 7,5, creo que ha sido buen programa y yo personalmente he acabado bastante satisfecho. Poco más chicos, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya encantado, si es así ya sabéis, suscribiros a mi canal, activad la campana de notificaciones y dejar un fuerte like al vídeo, nos veo mañana con más vídeos en vuestro gran favorito, DW en español, un abrazo de mi parte, os quiero, adiós.